¿Qué es la selección de Cuba? En nuestro país, van a ser tres partidos en Córdoba y dos partidos en la provincia de Santa Fe. La realidad es que el año pasado no habían podido participar, no habían podido disputarse en la ciudad de Rosario y Rafael, así que este año, digamos, fueron dos sedes que el año pasado no estaban dentro del calendario de partidos. Desde el gobierno de la provincia estamos muy contentos, primero que una selección nacional haya elegido nuestra provincia para disputar un partido de la gira internacional. Luego de poder trabajar con la federación y con los clubes que están ligados al volei, la verdad es que estamos muy contentos por la repercusión. En los dos partidos va a haber estadio completo. Trabajamos mucho con las dos sedes, tanto con el club provincial como con el club Benur, para que puedan recibir esta selección nacional, este partido internacional. Y por supuesto, contentos de seguir trabajando en conjunto con la federación y con todas las asociaciones de la provincia para poder recibir de esta manera una selección internacional como es la de Cuba y nuestra selección nacional que son las panteras.